¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, Lick! ¡Lick! ¡Lick! ¡Amigo! ¡Está llorando la mujer! ¡Allí en la tumba! ¡Lick! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Señor! ¡Mujer, ¿por qué lloras? ¡Te puedo dar una oración! ¡Acércate! ¡Te puedo ofrecer una misa! ¡Te puedo pagar una misa! ¡Para que descanses! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Ay, Diosito santo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mujer, ¿por qué lloras? ¡Ay, hijo de su madre! ¡Mujer, ¿por qué lloras? ¡Te puedo ayudar! ¡Aquí, Dios mío! ¡Deus mí, Dios mío! ¡Ah, hijo de la jodida! Mujer, mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? ¡Ah, Dios mío! ¡No mames! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Jesucristo bendito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se oye! ¡Ay, se oye! ¡Ay, se oye! ¡Ay! ¿Mujer? ¡Mujer! 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 ¡Ay, se oye! ¡Mujer! ¡Mujer! Mujer, ven, acércate ¿Por qué lloras, mujer? Está llena mi compañero Paco Ay, Dios mío Está llena mi compañero Lid Ay, Dios mío 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 Aquilic Aquilic Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, ay, ay Mujer 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 ¿Por qué lloras? Mujer Lid Lid Acá Lid 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 Amigo Está llorando la mujer Allí en la tumba Lid Allí Lid Enfrente, Paco Aquí está, güey En esa tumba, güey Oíla, güey Aquí está llorando ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ahí Ahí estaba, gente ahí estaba Ahí está la luz verde pues Ahí está la luz verde Pero se veía ahí Se veía en cada aire Llorando Y no sé para dónde corrió Corrió muy rápido Ay, es mío Ay, Dios mío Sí Ay Ay Yo creo que nos retiramos Y lo dejamos para otras ocasiones A ver si captamos algo, ¿no? Sí Amigos Pues vámonos porque Ay, cabrón, cuidado, cuidado, aquí A ver, a ver, a ver Sí, Paco Ay, Dios mío Somos mis amigos mejor Los blancos puede ser Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay Sí, vamos a tratar de regresar más temprano Sí, Paco Y podemos alargarnos más para explorar Sí ¿Usted ha venido de aquí a destruir trabajos con el maestro Medrano He venido de aquí a destruir trabajos? No, te digo que he venido a destruir brujería con el maestro Medrano Encontramos nada más un trabajo Sí, no soy yo, amigos Sí, no soy yo, amigos, ¿eh? Es esa persona Bueno, sí Vámonos, amigos Muchas gracias a todos Bendiciones Bendiciones, descansen Y nos vamos Yo sí me quedaba Se siente bien bonito Estar aquí Está bien fuerte Pero ya me tengo que ir Porque vengo con ellos Sí, Paco Este De verdad que yo sí me quedaba solo Pero Me tengo que ir Porque vengo con ellos Gracias, Lick Gracias, Lick Dios Y un error era claro que así Se oyó Esa cosa Muy cerca de mí Paco, esa cosa Se oyó muy cerca de mí, güey No es lo que yo Porque Te voy a responder Antes de acercarte ¿Por qué Pido opinión A Paco Ahí está De repente Tengo que decirles Para que la gente se prepare Y de repente Lo lastimaron Soy de desestimadito Dios mío Dios mío Vamos maestro Gente Y acuérdense Y acuérdense que no debo Debería Y acuérdense que no debo Erika, sí Mi gente Me voy Pero mañana los espero En una transmisión más Por favor Igual No, nada Es la luz de la tumba Lick Mañana los espero En una transmisión más En una exploración más Conmigo Terror al máximo 2.0 Gracias Mi gente Yo también voy a cortar Buenas noches Dios les bendiga a todos Y Que de mí no se olvide Gracias Vámonos